Hola amigos, en el día de hoy estaremos haciendo un locrio de cerdo con vija, así que les invito a que me acompañen en este video. Primero vamos a iniciar mostrándole la carne que voy a cocinar y luego vamos a lavarla muy bien con sal y vinagre y también agregaremos mucha agua caliente, ya que el agua caliente permitirá que la carne se desinfete bien. A mi personalmente me gusta lavarla con vinagre, sal y mucha agua caliente. Cada persona la hace diferente, pero esa es mi manera favorita de lavar la carne, especialmente si es carne de cerdo o de pollo. Ya una vez que lavemos nuestra carne, vamos a proceder a picarlas en trocitos. Ustedes deciden más o menos el tamaño de los trozos que quieren. Y luego que piquemos nuestra carne, vamos a proceder a sazonarla. Yo voy a estar agregando sazón. Esto es ajo. Este ajo yo lo preparé hace mucho que hice la pasta. Más adelante voy a hacer un video mostrándole cómo preparar su ajo, hacer su pasta de ajo en casa para que así no tengan que estar gastando mucho dinero comprando ajo en pasta. Y ya como ven, el tipo de sazón que estoy agregando. Luego vamos a moverla muy bien. Y ustedes saben, yo personalmente me gusta sazonar la carne de un día para otro y marinarla. Yo lo que hice fue que la sazoné, la cubrí con papel de aluminio y la puse en el refrigerador por una noche. Miren, aquí está. Ya aquí ven, la cubrí con una bolsa plástica. Y así es como quedó después de una noche en el refrigerador. Ahora vamos a agregar aceite en un caldero. Está la vija. Miren la vija, vamos a llevarla. Bueno, hay que esperar que el caldero se caliente muy bien. Y vamos a mover los granitos de vija y a dejarlo freír hasta que suelte todo el color. Miren, entonces ahora vamos a agregar la carne poco a poco para que no se queme. Y una vez que hayamos agregado toda la carne, vamos a moverla. Y vamos a dejar que se cosa sin taparla. Porque normalmente si la carne se tapa, no coge todo el color que requiere. Yo personalmente la dejo cocinar destapada. Ya más adelante la carne, como dicen mucho, suda y se va echando su propia agua. Miren qué rico, miren qué color más hermoso. Va quedando con un color exquisito. Y ya una vez que la dejen tapada por un tiempo, entonces cuando ustedes ven que la carne coge color, entonces la tapan. Y la dejan cocinar por unos 45 o 50 minutos. Miren, aquí tengo los sazones que voy a utilizar. Voy a utilizar apio, ají cubanela, ajícito amarillo, un cubito de pollo, de caldo de pollo y cebolla. Ustedes saben que no voy todo utilizando tantos sazones porque ya la carne está sazonada. Y tiene un sabor muy rico. Créanme, porque ya lo probé. Bueno, miren, aquí entonces ya cuando agreguen el sazón, entonces como ya la carne está bien blandita, vamos a agregar el agua para proceder a cocinar el arroz. Entonces ya ustedes saben. Cuando agreguen el agua, entonces vamos a dejar que el agua hierva. Y una vez ya que el agua hierva, entonces vamos a echar el arroz. Yo estoy cocinando una cantidad de arroz bastante grande. Porque me llegó una visita en mi casa y dije, bueno, como no es tan difícil, déjame prepararle un locrio de cerdo. Y esta cantidad de arroz da para comer para 10 personas. Yo también, miren, le eché un poquito de maíz. Ustedes saben, para darle un toquecito a lo que queda bien rico con maíz. También se lo puede echar zanahoria, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Y por aquí tengo arroz, ya para 10 personas. Vamos a echar el arroz, vamos a mover. Y ya cuando el arroz, un tip muy importante. El arroz normalmente es bueno dejarlo que se cosa destapado. Yo lo dejo destapado, a menos que el arroz tenga muy poquita agua. Que a uno se lo vaya, a uno se lo haya descontrolado con el agua. Entonces, ahí sí se puede destapar para que el arroz sea más rápido. Pero yo a mí me gusta coserlo destapado. Y irlo moviendo para que el arroz no se pegue en el fondo. Miren, señores, miren qué rico. Mire, así que yo espero que lo pongan en práctica. Miren, qué belleza. Y ya por aquí es momento casi de tapar el arroz. Miren, eso quedó una delicia. Y ya una vez que llegue el momento de taparlo, vamos a dejar que el arroz se cosa por una hora. Yo lo dejo coser por una hora. Ya cuando llegue ese tiempo, entonces destapamos y movemos. Y como ustedes saben, la parte más emocionante, el arroz se destapa y se mueve. Y luego se mueve a tapar por unos 10 minutos para que el arroz quede encima se cosa. Y listo. Ya por aquí, miren, tenemos nuestro loco preparado. Señores, fácil y sencillo de preparar. Hasta luego y que Dios le bendiga. ¡Gracias!